Moda con Alma, moda de Aruma para este programa de Simplemente Corrientes. Con las presencias de Ailén Saez y Guadalupe Armua, empieza a desandar esta propuesta de moda de Aruma, que incluye por ejemplo de su colección urbana, esta calza en gomada negra muy versátil que se adapta muy bien para las jovencitas, que hace un excelente composé con la remera pupera de la icra en la gama del rojo brillante. Se completa el conjunto con la camperita impermeable con spandex, en la que se luce el detalle de cordones en la espalda y mangas. En textura de microtool se presenta este modelito que luce la niña, en tonalidad agua marina, cuya falda está cortada en doble capa de volados y las manguitas muy delicadas presentan voladitos al bies. En imagen es un vestido de fiesta en textura de seda natural delicadamente labrada, en una amalgama perfecta de verdes, turquesas y platas que simulan un diseño de reptil. Es detalle princesa con bustier drapeado de un solo hombro que se realza con el aplique de flor. Lleva como detalle de abrigo una torerita sin mil piel de mangas largas. Nuevamente Guadalupe desfilando un vestidito de microtool de la colección de Didamaro. Es un diseño cuya falda está cortada en capas que rematan en bies. La pechera muy delicada luce un ramillete de flores con breteles ajustables de cintas de raso. En la pasada final Ailén exhibe un vestido de brasco mini que combina gamusa y lycra en tonalidades rojo y negro. Como siempre le recordamos que Aruma tiene dos locales, en Corrientes en Córdoba 821 y en Resistencia en la peatonal Perón 199. Esa mujer está imponiendo reglas, esa mujer te quiere gobernar.